¿Qué noticias tenemos del Jugenio y de este equipo que participó del Mundial de Fortnite allá en suelo árabe? No, bien, quedaron, si bien quedaron en noveno puesto, a ver si es como un noveno puesto compartido porque no llegaron a la fase de playoff, en el primer encuentro, ¿te acuerdan que hablábamos? Que creo que lo mencionaste vos de que habían jugado contra uno que estaba en los top 2 del mundo, que jugaron primero con XS, que es el equipo contra quien jugaron primero, y que fue el equipo que terminó ganando toda la competencia, después jugaron con Z Division, ganaron, y con Team Falcon en una partida bien peleada 3 a 2, terminaron perdiendo. Pero lo que yo quiero que rescatemos de esto es que no solo fue un buen desempeño, nosotros tuvimos un jujeño en Arabia jugando, sino que quedaron en top 9, pero en top 9 de los mejores del mundo, para que se entienda el alcance y la heredadura que lograron los chicos de Team Dragons, y bueno, con Agustín Flores que estaba jugando ahí, que es conocido en las redes y en el mundo de Fortnite como RANDU. ¿Hay datos de si es el primer jujeño que participa de un mundial de Fortnite? Yo creo que sí. Y no es la primera vez, a ver, Agustín tiene mucha experiencia, creo que ya hace 4 o 5 años que viene jugando a los niveles más altos, pero te diría tranquilamente que está en el top 5 o top 8 o 10 de los mejores jugadores de Argentina, y bueno, acabemos con su equipo, top 9 de los mejores del mundo. Que no es menor. Ahora Luis, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué se puede lograr con esto? ¿Se puede llegar a vivir de ser jugador de eSport? Sí, por supuesto, a niveles como los que juega Agustín completamente, es cuestión de por ahí cerrar con algún equipo, incluso también él crea contenido, nada, está a niveles que te diría, si fuera un jugador de fútbol, está a un nivel de un Depol, de un Julián Álvarez, es un jugadorazo Agustín. Después en materia de eSport en Argentina, lo que sí les puedo comentar, por ejemplo, que se estuvieron jugando las clasificatorias a lo que sería el Mundial de Naciones de eSport, y la selección argentina básicamente arrasó casi con todo, ganándole a Chile, a Brasil, a Uruguay, así que los equipos de Counter Strike, Counter Femenino, Mobile Legends, Mobile Legends Femenino, todos clasificaron para la Copa Mundial de Naciones, llamémosle así, que también se fue a Enrijad, porque ya está montado toda esta ciudad para las competencias de eSport, así que en noviembre vamos a tener a la selección argentina compitiendo en el Mundial de Naciones de eSport. ¿Y dónde va a ser el Mundial? También en Enrijad, también en Enrijad, en Emiratos Árabes, es el mismo lugar. Ah, mirá, ¿por algo se elige el mismo lugar? Sí, precisamente porque, no, 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 lo que se hizo fue armar como toda una ciudad, directamente para montar todas las competencias internacionales de este año en esa ciudad. Algo parecido a lo que se armó en Qatar en aquella vez con el Mundial, que se preparó toda la ciudad, todos los estadios y demás, bueno, lo mismo hicieron con Enrijad para 2024 en materia de eSport. Impresionante. Luis, querido, para ir cerrando este fin de semana, aprovecharon la movida en el Estadio 23 de Agosto, con la fiesta nacional, con el fin de estudiantil. Contanos un poquito, ¿qué hicieron? Sí, nos fuimos un rato hoy para la cancha del Lobo, para el fin de estudiantil, para hablar un poquito con los estudiantes, los chicos y las chicas, para saber qué jugaban, para hablar un poquito y difundir un poco de eSport y ver un poco un tacto real con lo que nos estamos enfrentando, o a qué, por ahí qué juegos están jugando, se mencionó mucho Free Fire, se mencionó mucho Brawl Stars, y con una movida que pronto, pronto, pronto nos vamos a juntar seguramente, así les cuento, porque, nada, el 7 de septiembre estamos preparando algo bastante grandecito en la provincia.